Hola, bienvenidos al podcast número 113 ya de ¿Qué hay de tu vida? El programa de Radio Cincuentopía. ¿Qué hay de tu vida? Una cita semanal con los temas que realmente interesan a los cincuentópicos. Cultura, recuerdos, experiencias, reflexiones y consejos, todo en un mismo programa. Porque como nos gusta decir siempre en Cincuentopía, la vida comienza a los cincuenta. Y porque cada vez somos más y tenemos mucho que decir y que aportar. ¿Qué hay de tu vida? Un programa elaborado por el equipo de Viva Voz para Cincuentopía. Como resulta habitual, vamos ya con nuestra exposición de arte de la semana. En esta ocasión, David ha viajado hasta la ciudad de León. Y más concretamente, al MUSAC o Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León. David, ¿qué has visto en el MUSAC? Pues mira, Char, he visto la muestra titulada Visto y no visto. Texto y gesto en José Miguel Ullán. Oye, qué bonito nombre, ¿eh? Una exposición que se inauguró el pasado 20 de marzo y que va a permanecer abierta hasta el próximo 26 de septiembre. Y en ese bonito nombre aludimos a José Miguel Ullán, el polifacético creador nacido en 1944 y tristemente desaparecido en 2009. La muestra del MUSAC propone una aproximación a la figura de este particular artista, cuyo múltiple trabajo creativo constituye una singular y exigente referencia para la poesía, el arte y la cultura española a lo largo de medio siglo. Desde los años 60 hasta la primera década del siglo XXI. Vertebrada por su obra poética, su labor genera también una intensidad, perdón, una intensa actividad vinculada a las artes plásticas y se proyecta en el campo del periodismo cultural, para cuyo desarrollo desde la época de la transición fue determinante. José Miguel Ullán trabajó en diferentes medios nacionales e internacionales, incluyendo la ORTF, El País, Diario 16, Radio Nacional o Televisión Española. También fue coautor de libros con artistas como Miró, Tapie, Chillida, Saura, Sempere, Palazuelo, Rojo, Cuevas, Broto o Sicilia y al mismo tiempo acumuló una considerable obra poética. La exposición del Musac de León, a la vez que presenta un panorama de conjunto de esta labor plural e insumisa, toma como núcleo lo que en ella se relaciona con lo gráfico, lo plástico, lo que suele nombrarse como escritura experimental o poesía expandida. Así, abarca el periodo crucial del exilio de José Miguel Ullán en París entre 1966 y 1976, su trabajo con palabras encontradas, los recursos gráficos y una expresión visual que fluye en paralelo a una poética denegación de lo visual. Del mismo modo tienen su espacio las performance que realizó, sus propuestas para radio y televisión, los libros compartidos con artistas plásticos, sus relaciones con el contexto, su juego entre la crítica y la no crítica de arte, hasta llegar a los dibujos y pequeñas pinturas que llamó agrafismos. Con motivo de este evento se publicó el libro catálogo visto y no visto, texto y gesto en José Miguel Ullán, editado por el archivo La Fuente, principal colaborador de la exposición, a través del sello editorial del archivo Ediciones La Bahía. Y llegados a este punto surge la inevitable pregunta que yo te hago siempre, David. ¿Quién es el comisario de la exposición? Pues mira, a falta de uno tenemos dos, Anselmo. ¿Cuál? ¿Cuál el doblete? Sí, sí, Rosa Beneítez y Miguel Casado, a los que debemos añadir la coordinación de Carlos Ordaz. Pues ya lo saben todos los seguidores de Que hay de tu vida. Hasta el próximo 26 de septiembre, el MUSAC de León alberga la muestra titulada Visto y no visto, texto y gesto en José Miguel Ullán. En nuestra habitual advertencia, en entornos cerrados siempre hay que acudir pertrechado con la correspondiente mascarilla, cubriéndose la boca y la nariz, que también forma parte del cuerpo, respetar las distancias de seguridad y estar atentos a las limitaciones de aforo que nos marcan los organizadores. Esta tarde vengo triste y tengo que comir el fruto prohibido, dejando el vestido colgado de nuestra inconsciencia. Mi cuerpo fue gozo durante un minuto, mi mente tomó a tu ausencia. No lo volveré a hacer más, no lo volveré a hacer más. Se ha asomado Paloma a la ventana diciendo, pero por favor, como quien no quiere la cosa y en contra de la letra de la canción, nosotros sí lo hemos vuelto a hacer y hemos cometido nuestro enésimo cancioncillo. Y como siempre, dado el nivel de interpretación, conviene precisar que la canción de hoy es El Jardín Prohibido, interpretado por el gran Sandro Jacobi. Sí, yo creo que haces bien en advertirlo, Charo. Nos van a prohibir a nosotros la interpretación, en términos generales, ¿no? Pero bueno, El Jardín Prohibido, un tema del año 1975, con el que Sandro Jacobi obtuvo un éxito clamoroso en media Europa, incluyendo su país natal, Italia, y cómo no, también España. Claro, nacido en 1951, había comenzado su carrera musical a comienzos de los 70, alcanzando un considerable éxito en 1974 con otra gran canción, señora mía, que estoy convencido de que estaríamos en óptimas condiciones para destrozar. Un beso sin duda, sin duda alguna, eh, sí, 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 sí. Y durante... Aquí se es lo que haga falta. Sí, vamos. Durante esa década de los 70 y comienzos de los 80, Sandro Jacobi se convirtió en un intérprete de éxito internacional y ventas millonarias. Casi siempre baladas románticas con alusiones íntimas. Con El Jardín Prohibido, logró el número uno en distintos países en 1975 y 1976. Y ese mismo año, de 1986, participó en el Festival de San Remo, clasificándose en tercera posición con la canción Los ojos de tu madre, alcanzando así el cénit de su popularidad. Otro nuevo superventas que añadir a su increíble racha, con el que volvió a conquistar unos cuantos países. Por concluir, con el análisis de la canción, yo creo que su comienzo no dejaba lugar a dudas sobre las intenciones del protagonista de esta balada. Esta tarde vengo triste y tengo que decirte que tu mejor amiga ha estado entre mis brazos. La verdad es que tiene fin. Yo creo que con esa confesión en ese ánimo, ¿quién va a regañar a alguien? ¿Quién va a regañar a alguien? Esa sinceridad, esa tristeza lo dice todo, desde luego. Bueno, quizá el último gran éxito sobresaliente de Sandro Jacobi fue la... Perdón, será la nostalgia en 1982. A partir de ese momento, sus discos ya no alcanzaron el mismo nivel de éxito, aunque el cantante se mantuvo actuando en conciertos en directo. De hecho, en 2003 participó en el festival de Viña del Mar de Chile, con el tema Y pasa el tiempo, y quedó en segundo lugar. No sé, ¿habéis estado vosotros alguna vez en Viña del Mar? No, ojalá, me gustaría. Tiene que ser un sitio bonito. Todo el mundo lo dice, qué bonito es Viña del Mar. Qué bonito es Viña del Mar. Y qué bonito, qué bonito es Viña del Mar. Este, de todas maneras, es igual de cabezón que nosotros. En 2003, madre mía. Lleva 50 años, ha ido a la gente. Sí, sí, sí. Bueno, pues, hoy en día continúa, lo que veníamos diciendo, hoy en día continúa activo, y ahora mismo se encuentra en plena gira, pese a las evidentes restricciones como consecuencia del coronavirus. O sea, que él sigue ahí, dale que te pego. Sí, sí. Un espíritu libre. Con posterioridad, El Jardín Prohibido fue versionado por artistas como Sergio Dalma, Alex Bueno o Joana Jiménez, entre otros. Pero nosotros nos quedamos con el original, con el de Sandro Giacobbe, siempre en nuestro recuerdo. Damos paso a nuestra sección Club de Lectura, en la que de manera semanal proponemos un libro a los seguidores de ¿Qué hay de tu vida? Los criterios que seguimos para seleccionar las diferentes obras que pasan por esta sección son que correspondan a una temática variada y que respondan al principio de literatura de calidad, de la que nos hace reflexionar al tiempo que nos entretiene y nos emociona. Nuestro libro de hoy es Demonios familiares y su autora, la escritora española Ana María Matute. Anticipamos que se trata de una obra un tanto atípica, una novela inconclusa, una advertencia necesaria para aquellos lectores a quienes les disgustan esta clase de planteamientos. Demonios familiares supone la despedida literaria de Ana María Matute, la literata nacida en 1925 y fallecida en 2014, que fue uno de los más sólidos pilares de la literatura española de la segunda mitad del siglo XX. Obras como Los Abel, Fiesta al noroeste, Pequeño teatro, Primera memoria o La formidable Los hijos muertos, conforman un universo literario tan consistente como fascinante, que le granje el beneplácito de público y crítica. Demonios familiares profundiza en la propuesta de su anterior novela, Paraíso inhabitado. El libro narra la historia y vicisitudes de un conjunto de personajes ubicados en una pequeña y anodina ciudad de provincias durante el comienzo de la Guerra Civil Española. La síntesis de la obra, bien podemos encontrarla en una frase de la escritora, mi familia y quizá el mundo entero se dividía entre la tragedia y la ridiculez. En demonios familiares aparecen y reaparecen algunos de los ejes temáticos más habituales en la obra de Ana María Matute. Entre ellos se encuentran la incomunicación inherente a las relaciones entre los seres humanos, la perplejidad ante la violencia propia de la guerra, la mezcla ante lo esencialmente realista y lo acusadamente onírico, el análisis del periodo que supone el paso de la adolescencia a la vida adulta o el pesimismo existencial como fundamento vital. En la novela encontramos retazos del genio de la autora, incluyendo la sutileza en la alternancia narrativa entre la primera y la tercera persona, la sobriedad con la que describe a determinados personajes que vemos crecer de manera gradual o la sagaz parcelación entre los respectivos universos masculino y femenino. No obstante, sería tan injusto como inconveniente situar demonios familiares entre sus mejores obras, aunque posee el mérito añadido de haberse escrito en muy penosas condiciones físicas, incluyendo vértigos, dolores de la más variada índole, artrosis o su sempiterna depresión. Cada una de sus páginas supone un esfuerzo hercúleo por parte de una Ana María Matute casi no enajenaria, aunque con plena lucidez mental. Pese a su ya indicado carácter de libro inacabado, Demonios familiares es una obra recomendable para los que han seguido el devenir literario de Ana María Matute a lo largo de tantas décadas. Para quienes el buen gusto narrativo continúa siendo un criterio de selección de sus lecturas y para aquellos que en definitiva aman la literatura con mayúsculas. El magnífico prólogo de Pereyín Ferrer y las muy interesantes notas finales de María Paz Ortuño contribuyen a enriquecer la novela y a clarificar el proceso creativo de la escritora. Ana María Matute, Demonios familiares, Editorial Destino, la recomendación para nuestro club de lectura. Cine de Barrio Poema de María Elvira Lacazzi Lloraba sordidamente por mi leve garganta, por donde resbalaban tímidamente las palabras húmedas, las palabras sin nombre todavía. Respiraba con lentitud forzada para que mi agonía no se lanzara apresurosa al aire, porque a mi alrededor había mucha gente. Estaba en la desilvanada y familiar cola de un pequeño cine de barrio, El Chamberí, donde las butacas habían de estar calientes. Era de sesión continua, donde un vaho maloliente penetraría por mis poros durante más de dos horas, donde acaso una extraviada pierna rozaría la mía, y un taconazo afiladísimo intentaría hacerle comprender a aquel podrido hueso su humana condición de animal primitivo, donde... Y me puse a observarla. Novios de los que luego parecía... parecería estar ocupando una sola butaca. Niños que, mientras daban puntapiés en el asiento de delante, irían alfombrando la sala de cacahuetes o pipas. Hombres y mujeres de una edad ya madura, pero infantiles, sencillos, que se reirían estrepitosamente, cuando el protagonista, al resbalar y caerse, se embadurna la cara con una tarta de crema, o llorarían con idéntica facilidad ante cualquier lance folletinesco, e irían alternando las carcajadas y el llanto con un gran bocadillo de tortilla. Sí, allí estaban todos, esperando su turno para tomar la entrada, contentos, felices con sus pequeñas aspiraciones satisfechas. Para ellos, aquel rato de cine vendría a ser como una continuidad de lo que llevaban dentro, como un esparcimiento honesto tras una jornada de intenso trabajo. De pronto me miré, me miré hacia adentro y comprendí que yo allí desentonaba, ya que mi alma no estaba acorde con la levedad del momento, porque lo único que iba buscando allí era una pequeña muerte de dos horas y pico. Anselmo Mancebo nos ha recitado el poema Cine de Barrio, escrito por María Elvira Lacazzi. Hasta aquí ha llegado el podcast número 113 de ¿Qué hay de tu vida? El programa de Radio 50 Pia. Una cita semanal con los temas que realmente interesan a los 50 picos. Cultura, recuerdos, experiencias, reflexiones y consejos, todo en un mismo programa. ¿Qué hay de tu vida? El programa para todos los que ya hemos cumplido los 50 y pensamos que lo mejor está todavía por llegar. Nos despedimos hasta el jueves próximo. ¿Qué hay de tu vida? Un programa elaborado por el equipo de Viva Voz para Cincuentopía. ¡Suscríbete al canal!